Ya, muy bien chicos Me parece que ya están todos Ya, vamos ahora a hacer La última parte de este tema Que es La del tipo 2 O bueno, el segundo tipo 2 Ya, ¿Cómo sería Ese caso? A ver, vamos Ya, voy a analizar Acá tipo 2 Ya, en el caso anterior habíamos tenido Donde Una de los límites de integración Era el infinito menos infinito Ahora, en este tipo 2 Van a ser numeritos Pero no van a estar definidos necesariamente ¿No? Por ejemplo Esto parece que fuera una integral normal Como lo hemos trabajado en clase Pero si tú te das cuenta Acá la función El x ¿Qué valor no debería tomar? ¿Qué valor no toma x, chicos? 2 Exacto Exacto X no puede ser 2 Y justamente 2 está en este dominio Entonces, cuando ocurra este tipo de casos Vamos a estar en las famosas integrales impropias Ya Vamos muchachos Entonces, ¿Cómo sería esta parte? Vamos a también analizar 3 casos Primer caso Si f Es una función Continua En A A cerrado Y B abierto ¿Cómo sería esto? Gráficamente va a pasar El siguiente detalle ¿Qué pasó? No da bien A ver Ahí está Digamos que la gráfica Sea de esta forma Por acá Y Hay una asíntota Vertical Eso es un poquito Recordar lo que se ha visto En El tema de ¿Cómo se llama? El tema de 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 límites Asíntotas Y todo ello Entonces, acá no está definido en B Pero se está definiendo en la función Ya Entonces, ¿Cómo sería la integral De A, B De F de X Diferencial de X? ¿Cómo sería la definición en este caso? Esto sería Nada menos y nada más que El límite De T Cuando tiende A, B Donde no está definido Entonces, sería la integral De A, T De F de X Diferencial de X Pero no es cualquier límite Es un límite específico Lo que pasa Que acá el B Eh, bueno Tiende a Bueno T tiende a B O sea, pero no puede Aproximarse a la derecha Que no hay nada Solamente va a aproximarse Al lado Izquierdo De T Pero si es al lado izquierdo Según lo que hemos visto En complementos Sería T tiende a B menos Y esto lleva Un nombre Lleva el nombre De Límite Lateral A la izquierda Sería de esa forma Chicos Ahora El segundo caso Uy Recién descargó La grabación Estoy grabando No, sí Estoy grabando El otro caso Es cuando la función F Es una función Continua Pero en este caso Continua en A abierto Y B cerrado Vean la diferencia Porque usualmente En el principio del ciclo Dije que era continua En A y B cerrados Pero acá estoy tomando Abierto en En la derecha Y abierto Ahora a la izquierda Entonces ¿Cómo sería la gráfica? En este caso La gráfica Sería más De esta forma Así Y acá Toma este valor Donde Acá hay una Asíntota Vertical Y acá Es simplemente El valor Que toma La función O sea Esto sería A Y B Entonces En este caso ¿Cómo interpreto La integral? La integral De A B De F De X Diferencial De X Sería Nada menos Y nada más Que el límite Que acá El valor No puede tomar X No puede ser A Entonces T tiende a Y acá sería La integral De T A B De F De X Diferencial De X Ahora Bueno Vemos claramente Que el T Acá Más bien Sería a la derecha Porque acá estaría La derecha De A Entonces Si es a la derecha De A Sería A más En el caso anterior Era A menos Porque es a la izquierda Entonces Esto tiene un nombre Según complementos Sería Límite Lateral A la derecha A la derecha Ya Tendríamos Esa relación Ya Y acá también Sería el mismo Concepto De que si El límite No existe Es divergente Y si existe Se llama convergente Es la misma idea Chicos Ya Va a haber un tercer caso De esta parte Que sería Algo similar Como el Como lo hemos planteado Para el primer caso ¿No? Cuando tengo la función De la forma siguiente Si F Es una función Continua ¿En qué intervalo? En el intervalo A, B Cerrado Pero menos Un valor de C O sea La función Es discontinua en C Profesor ¿Cómo? ¿Sí? ¿Algún comentario? Parece que alguien Habló o no ¿Le puedo pedir permiso Por favor Para salir un momento? Necesito tomar Medicamentos Ya Ok No problem Gracias Ya Bueno Ya Ok Ya Entonces Oye Le había puesto Muy bajo El volumen Con razón Creo que Me estaba hablando Y no me he escuchado Ya bueno En fin Entonces ¿Cómo sería la gráfica acá? La gráfica acá Va a ser Como un salto ¿No? Esto se llamaba Discontinuidad Por salto Digamos Este es el valor de A Por acá está el valor de C Y el valor de B ¿No? O sea La función está definida En A y en B En ese intervalo Pero menos en un punto En C Ahí está Y una discontinuidad Ahí Entonces ¿Cómo resolveríamos Ese inconveniente? Ese inconveniente Se va a resolver De la forma siguiente Cuando tengo La integral de F De A a B Esto se va a escribir Como la integral De A a C De F de X Diferencial de X Más la integral De C A B De F de X Diferencial de X Pero en esta primera parte Cuando digo De A a C El C No está definido ¿No? O sea No está definido A la derecha En ese intervalo Y si es a la derecha Es el primer caso Pues no Mira De A a B Abierto No está definido A la derecha Entonces acá Sería el primer caso Y Acá no está definido En C A la izquierda Esto sería El segundo caso Algo similar Lo que ocurría En En el En el caso Del tipo 1 Donde eran 1, 2 y 3 Y el tercer caso Era una combinación Del primero con el segundo Acá ocurre algo similar En la misma idea Y repito Si estas integrales Son El límite de días Es convergente Bueno disculpe Si es Si existe límite Es convergente Si no existe Es divergente Ya muy bien chicos Vamos a hacer Un par de problemas De este tipo Para que Para que quede claro A ver Vamos a dar A con ejemplo A ver Vamos a ir De pasito a pasito Ya A ver Primero esta integral A ver Ayer La integral De 1 Sobre X Menos 2 Diferencial de X De 2 a 4 Parece que Fue un integral Normal Lo que hemos hecho Pero ahí no está Definido en 2 Ya A ver chicos Intenten Dos minutitos A ver si les sale Y después Otro problema Y si hay más tiempo Otro problema más Vamos a ir Dimitri Fue un bow Gracias. 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 A ver. Vemos acá que en la función no está definida en dos, ¿no? O sea, notamos. la siguiente notamos que f de x que sería igual a 1 sobre x menos 2 aquí el dominio es de 2 a 4 pero no está definiendo por esos 2 abierto 4 cerrado entonces es el segundo caso me parece ¿no? acá mira abierto en A a la izquierda entonces según porque es ese segundo caso ¿cómo sería esta integral? esta integral de 2 a 4 de 1 sobre x menos 2 diferencial de x sería el límite cuando t tiende a 2 más 2 más del integral de t a 4 de 1 sobre x menos 2 diferencial de t entonces acá sería cuestión de integrar ¿cómo sería la integral de ella? esto sería el límite cuando t tiende a 2 más de el logaritmo nepriano del valor absoluto de x menos 2 y esto hay que verlo en 4 y en t a ver si lo evaluamos en 4 sería el límite cuando t tiende a 2 más del logaritmo nepriano de 4 menos 2 es 2 sería el logaritmo nepriano de 2 nada más menos el logaritmo nepriano del valor absoluto de t menos 2 ya como el logaritmo nepriano de 2 esa es una constante puede salir fuera el límite por propiedad del límite te quería el logaritmo nepriano de 2 menos el límite cuando t tiende a 2 más del logaritmo nepriano del valor absoluto de t menos 2 ahora tú te pones a pensar el t t tiende a 2 más prácticamente t es 2 entonces todo esto tiende a 0 se aproxima a 0 ahora ¿cuánto es el logaritmo nepriano de 0,000 tanto? de 0 no está definido pero 0,000 tanto sí vemos la gráfica tiene que recorrer la gráfica del logaritmo la gráfica del logaritmo nepriano si más no recuerdo es de esta forma pero yo quiero que el valor muy próximo a 0 por acá vemos claramente que ese valor está muy abajo o sea está en menos infinito te quería logaritmo nepriano de 2 menos menos infinito menos por menos más infinito bueno logaritmo nepriano de 2 más infinito eso es más infinito chicos y como es un valor que no es real entonces decimos que en esta integral es divergente ahí está voy a hacer un comentario que creo que algunos están con duda y no lo van a comentar porque estamos en virtual y ustedes son tímidos cuando es virtual ya habíamos dicho que en el infinito y el menos infinito no puedo hacer operaciones entre ellos por el motivo de que de que hay cosas que no están bien definidas pero no no es que todo es todo no se puede definir hay cosas que sí se pueden definir y justamente vamos a hacer ese comentario a ver supongamos que tengo un número real a ver sea a un número real un número real le sumo más infinito sigue siendo más infinito si ese número real le resto menos infinito sigue siendo menos infinito segundo si tengo infinito más infinito no es dos veces infinito sino es infinito si tengo menos infinito con menos infinito es menos dos veces infinito no es menos infinito ahora va a haber un problema cuando tenga infinito menos infinito no eso por si acaso no es cero esto no está definido no está definido tengan mucho cuidado ya ahora si yo tengo una constante multiplicado por alfa bueno disculpe multiplicado por infinito un ratito a multiplicado por infinito esto va a depender del valor de a si el valor de a es mayor que cero digamos cuatro cinco rico era dos multiplicado por infinito es infinito y si a fuera negativo digamos menos tres por infinito es menos infinito ya menos infinito ahora se dan cuenta que acá el valor de a que estoy tomando es positivo o negativo y que pasa si fuera cero digamos cero por infinito bueno uno puede pensar profe pero todo número real multiplicado por cero es cero pero cero por infinito tampoco no está definido no está definido muy bien entonces ese tipo de casos muchachos justamente se analiza cuando hacemos límites no se multiplicó por la conjugada lo pasó a dividir y ya sale no por hospital pero cuando acá tenemos infinito menos infinito no está definido o decimos que es divergente no en ese caso si hablamos en términos de integrales no ya a ver vamos a hacer un par de problemas más a ver voy a plantear el siguiente ejercicio a ver como sería el siguiente ejercicio a ver ya a ver un problema un poquito más un poquito más bonito ya a ver para que ustedes lo piensen chicos por favor a ver tienen que hallar esta integral mira no es tan difícil pero tómense un tiempo de menos 2 a 4 1 sobre x diferencial x bueno la sugerencia es que es el tercer caso del tipo 2 el tercer caso hay que separarlo a ver por favor chicos inténtenlo a ver no es tan difícil es que mojimos de primer caso de primer caso vamos a ver si lim una para Gracias. 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 A ver, chicos. No es tan complicado, ¿ah? Ya. Esta función, que bueno, solo hay una, es f de x igual a 1 sobre x. El dominio serían desde menos 2 hasta 4. Pero, ¿en qué punto no está definida ahí la función? ¿En qué valor no? Sí. Muy bien, Joseph. En 0 no está definida, ¿no? Ya. Entonces tendría que, sería el tercer caso, ¿no? Sería de menos 2 a 4 de 1 sobre x diferencial de x. Esto se escribiría de menos 2 a 0 de 1 sobre x diferencial de x. Carambas. Carambas. Más la integral de 0 a 4 de 1 sobre x diferencial de x. O sea, que hay que aplicar en cada caso, muchachos. Ya. ¿Cómo sería el primer caso? El primer caso es la integral de menos 2 a 0 de 1 sobre x diferencial de x. En 0 no está definido. Sería el límite cuando t tiende a 0 menos del integral de menos 2 a t de 1 sobre x diferencial de x. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 menos del logaritmo neperiano de x. Evaluando, sería evaluado el valor absoluto de t. Menos logaritmo neperiano del valor absoluto de menos 2. Pero acá viene el mismo detalle. t tiende a 0. O sea, esto tiende a 0. Logaritmo de 0, según lo que vimos acá en la ejercicio anterior. Logaritmo de neperiano de 0, cuando se aproxima a 0, es menos infinito. Hablando en términos de límites, ¿ah? Porque tú sabes que cuando está en 0 no existe el valor. Pero si hablamos de límites, en este caso sería menos infinito. Entonces, esto sería menos infinito menos logaritmo neperiano de 2. Porque el valor absoluto de menos 2 es 2. Menos infinito menos una constante es menos infinito, chicos. Ya, vamos con el otro caso. Sería el integral de 0 a 4 de 1 sobre x diferencial de x. Esto sería el caso 2, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 más. Del integral de t a 4 de 1 sobre x diferencial de x. Entonces, sería el límite cuando t tiende a 0 más del logaritmo neperiano de x. Evaluado en 4, logaritmo neperiano del valor absoluto de 4. Menos logaritmo neperiano del valor absoluto de t. Y es lo mismo, chicos. Acá el t tiende a 0 más. Esto tiende a 0. Entonces, tiende a menos infinito. Entonces, te quería el logaritmo neperiano de 4, que es un número real, menos menos infinito. Acá sería más infinito más el logaritmo. Sería más infinito. En conclusión, ¿qué tenemos? Que toda esta integral... ¡Ay, caramba! Se paró. ¡Uy, uy! ¿Qué pasó acá? A ver. En conclusión. Todo esto... Va a ser igual a quién? En un caso salió menos infinito. Y en el otro caso salió más infinito. Entonces, esto no está definido. Y si no está definido... O sea, no basta que salga infinito y menos infinito para decir que es divergente. También, cuando el límite no está definido, entonces también es divergente, chicos. No vayan a pensar que es divergente. Los únicos casos son cuando es más infinito o menos infinito. También funciona cuando no está definido como el caso de acá. Entonces, esto es divergente. Ya. A ver. Vamos a hacer otro ejemplo más, ¿ya? Otro ejemplo más. Ya. Un ejemplito más. Y de ahí comienza la evaluación que... Los últimos diez, quince minutos va a ser el delegado al curso, ¿ya? Yo... Bueno, no sé si... Creo que sí nos va a cansar tiempo hacer este problema. Yo creo que sí. Vamos a ir al siguiente límite. Ya. A ver. Eh... Ya no les voy a dar tiempo, pues si no... No me voy a alcanzar tiempo para el... Para la evaluación, ¿ya? Ya. A ver, muchachos. Eh... Vamos a hacer este integral. Ya. Lo que les iba a comentar es lo siguiente. En caso de que pasen más de cinco minutos y todavía no termine el problema, yo les voy a enviar otra vez un link. Ya. No se preocupen. Para que... También tengo que tomar la asistencia. ¿Ok? Falta tomar la asistencia y la evaluación. Ya. A ver. Vamos a separar esto. Convenientemente esto es de cero, uno. Eh... Sería... No estaría definido en uno, pues, ¿no? En cero, disculpen. Entonces, esto sería de la forma siguiente. X sobre raíz cuadrada de X menos uno sobre raíz cuadrada de X. Lo puedo separar en ese caso. O directamente, ¿no? Por la definición misma. A ver. Vamos a hacerlo así. Esto sería... X menos uno sobre raíz cuadrada de X diferencial de X. No está definido en cero. Entonces, puedo poner límite cuando t tiende a cero. Cero más. X. Esto sería la integral de t a uno de X menos uno sobre la raíz cuadrada de X. Y acá diferencial de X. Uy, acá no sé por qué pasó el igual acá. Es así. Ya. Ok. Ya. Vamos a integrar como habitualmente lo manejamos. Pero antes de integrar, observo que esto lo puedo escribir un poquito más así. T tiende a cero más... ¿De quién? Esto sería la integral de t a uno. Y esto lo acomodo. X sobre raíz cuadrada de X sería raíz cuadrada de X. Menos uno sobre raíz cuadrada de X es X a la menos un medio. Y todo esto diferencia al X. Ya. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Esto sería igual al límite cuando t tiende a cero más. ¿De quién? Bien. La integral de X a la un medio sería X a la tres medios sobre tres medios. Pero sería por dos tercios. Menos X a la menos un medio. La integral es X a la uno menos un medio es un medio sobre un medio. Eso es por dos. Y esto hay que valorar en uno y en T, señores. A ver, vamos. Entonces, ¿tendríamos qué límite cuando t tiende a cero más finito? ¿Qué te quedaría? Si t es igual a uno, te quedaría dos tercios menos dos. Menos dos tercios de la raíz cuadrada de t al cubo. Bueno, acá paréntesis, ¿no? Menos dos por la raíz cuadrada de t. Y esto hay que cerrar otro paréntesis. Otro paréntesis más. Entonces, lo único que tendríamos cuando t tiende a cero más. O bueno, tiende a cero, esto es cero. Y esto también es cero. Y te quedaría simplemente esa constante. Dos tercios menos dos sería menos cuatro tercios. Y ahí está. La gran pregunta es, entonces, ¿qué concluimos? ¿Que es convergente o divergente esta integral? Convergente. Gracias, gracias. Es convergente. Porque si sale un número real, es convergente. Ya, muchachos. Ya. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo que digamos. A ver, voy a dejar acá una tarita. A ver si... Inténtenlo estos días. Si les sale este problema. Y si no, me escriben mediante el delegado. Y lo hacen. A ver. O si no, lo podemos hacer en dos minutos, creo. Vamos a ver si se puede. A ver. Vamos a analizar, ¿ya? Acá. Analizar. ¿Qué tengo que analizar? La integral, digamos, de uno más infinito. De dos más c a la menos x sobre x diferencial x. Ya. Vamos a... Cuando digo analizar, hay que ver si es convergente o divergente. Ya. Mira la expresión. Está bien feita, ¿no? Está bien feita. Ya. Porque... No se asemeja a lo habitual que hemos manejado, ¿no? Ya. Pero... Tú sabes lo siguiente. Eh... La exponencial siempre es positiva. E a la menos x es positiva. Si le aumento 2, sigue siendo positiva. Bueno. 2 más e a la menos x, ¿no? Ambos lados. Y como el x está entre uno más finito, es positivo. Entonces, el dividido entre x, sigue siendo mayor que cero. Por lo tanto, todo esto es mayor o igual que cero en general. Esto te hace recordar a... A la parte de comparación. Bueno. Este es f de x. Y esto sería el g de x. Entonces, el segundo caso de comparación. Si tú tienes que el integral del f, que en este caso sería 2 sobre x diferencial de x. De uno más finito es divergente. Entonces, la otra es divergente por comparación. Pero este es dos veces el integral de uno más finito de 1 sobre x diferencial de x. Y esto lo hemos visto en la clase de que es efectivamente divergente. Entonces, chicos. Bueno, se iba a dejar como tarea, pero ya salió. Por comparación. Tendríamos que también el otro es divergente. O sea, el integral de uno más finito de 2 más c a la menos x sobre x. Diferencial de x también es divergente por comparación. Ya, chicos. Dentro de breve momento se va a cerrar el zoom. Voy a compartirles otro zoom. Y voy a pasar lista. Y ustedes van a hacer una evaluación de mi persona, de mi trabajo. Y también tengo que mandarles este archivo. Así que igual tienen que entrar, por favor, a ese nuevo zoom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!